La verdad, envenenamiento es una palabra muy fuerte, envenenar es, como saben ustedes, algo que puede matar, algo que estamos poniendo para matar, no hay cosa más loca que decir algo de esto, o sea, y sin fundamento técnico, que esto llevarle a la población un miedo de algo sin fundamento, realmente es muy llamativo, y escuchaba atentamente lo que estaba diciendo usted, y es verdad, todo esto de la Zategui es un puntito, una isla que quedó, con una provisión de agua absolutamente municipal, dada por el municipio y por personal municipal, 191 pesos más o menos de promedio paga un habitante, o sea, el intendente acá siempre fue muy estricto con este tema, y Veracetegui hace muchísimos años viene prestando el servicio de agua, hace más de 30, y se viene monitoreando el sistema de agua, tiene un sistema de vigilancia, en toda la zona el único lugar que todavía está teniendo agua de polvo es Veracetegui, ¿por qué? Porque se la viene cuidando desde ese momento, que si usted chupa mucho agua en la zona céntrica, avanza el frente salino, y se saliniza como en muchos lados, como pasó en Quilme, Avellaneda, el consumo, y eso se viene monitoreando en Veracetegui, no solo la calidad, sino las condiciones geológicas, para no perder este recurso que es realmente muy preciado. Las muertes, y lo aclara muy bien el director del hospital, que ni siquiera ya es de la nueva gestión, que es el doctor Rodrigo Castañeda, las muertes no están relacionadas ni con una patología de transmisión hídrica, o sea, las muertes no fueron por una contaminación hídrica, y eso está en el juzgado, y el mismo director y el mismo comité de crisis que se crea en ese momento establece claramente que no hay relación entre las bacterias, el agua y las muertes. Nosotros acá tenemos el laboratorio que hace un control riguroso de las condiciones microbiológicas y físico-químicas, pero además, el OCAVA, que es la autoridad provincial que regula a las prestadoras de este servicio, toma muestras regularmente en el lugar, y nos acompaña, vamos a los pozos, nos asesora, y trabajamos con ellos. Si hay alguna bacteria que marca que está, de alguna manera, entrando algo que está alterando la calidad del agua, inmediatamente se para el pozo, se lo higieniza de acuerdo a un protocolo que establece la autoridad de aplicación, se lo vuelve a poner en funcionamiento, se lo analiza. Si el agua está bien, nuevamente se inyecta a la red, si no, no entra a la red el pozo. El OCAVA depende de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación, la gobernación es un color político distinto al nuestro, acá ya no hay política, acá es un tema de salubridad, y también generar miedo, también es un problema decir esas cosas.